Muy buenas a todos, soy Prole, os vengo a traer un nuevo Good Mode, suscríbete al canal si aún no lo está, dale ese like agradecido Y vamos a ir con el modo Dios, en Terminus también se puede hacer el Liberty, es muy fácil de hacer, sí que se necesita a un amigo para poder hacerlo Deciros que también se puede hacer este Good Mode para los 3 o 4 personas que estemos aquí, bueno 4 no lo sé, pero sí que 3 podemos estar con Good Mode fácilmente Pero necesitamos unos pequeños requisitos, tanto con el Juggernaut como con el Guardia Frenético, necesitamos unos requisitos Por ejemplo, la persona que se va a quedar en el juego con ese Juggernaut, necesita tener esto, es decir, la persona que se vaya a quedar con el Good Mode Necesita tener esas 2 opciones en el Juggernaut mejoradas y seleccionadas Luego la segunda persona que es la que va a provocar el Good Mode también, la que me va a ayudar Necesita tener el Guardia Frenético, como vais a ver a continuación, con 2 mejoras hechas Y la verdad que bueno, este glitch tiene lo que digo, su contra también, o sea, está muy bien Pero también tiene un pequeño fallo, bueno, un pequeño fallo, de eso se trata, ¿no? Aprovechando estos fallos Pero deciros que aquí está, el Cogollito ha activado el Guardia Frenético antes de marcharse Tiene que tener esas 2 opciones activadas, o sea, desbloqueadas y activadas Una vez que hace eso, nuestro compañero activa el Guardia, se marcha y así de sencillo Con eso ya tenemos nuestro Good Mode, modo IOS, auténtico, pero también hay un error, un pequeño error Quedarnos hasta el final para comprenderlo Pero aún así, es un pedazo de Good Mode que se puede aprovechar muy bien Se puede buscar la trampa a esto y quedarnos en un spawn con munición infinita Tranquilamente desbloquear todos esos camuflajes rápido, fácil, XP, subir de prestigio, ya sabéis Fijaros bien lo que está pasando aquí, que no me están dando los zombies, llevo Good Mode Pero os voy a enseñar como nos lo pueden quitar, como podemos finalizar la partida también Para que finalicéis la partida Deciros que si morís una vez y os revivís, se os quita el Good Mode también Hay que decirlo, pero fijaros que la clave está en comprarse en el clip anterior, habéis visto Como me he comprado el chaleco, aunque aquí no lo tenga Pero esa es la clave, comprarse el chaleco a tope, tener siempre algo de blindaje para ir poniéndose Incluso activar el guardia frenético que yo llevo ahora mismo puesto Porque si lo rellenamos y lo activamos, nos mejoramos lo que es las placas Es decir, nos reparamos las placas del blindaje Es bastante bueno, hay que exprimirlo, la verdad que necesito exprimirlo Tengo que saber más sobre los puntos buenos, donde se puede aprovechar esto al máximo Deciros que también funciona el otro mapa Nada, poquito más Un saludo a todos, muchas gracias por eso Por like y por compartir, salud Sois míos Haced los pedazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!